Hoy que loco mi gente, GZTV en la casa representando con lo que ustedes dicen. Hoy venimos con un nuevo video super importante acerca del género urbano de la República Dominicana y también de Puerto Rico señores, ya como lo habrán visto en el título del video. Así que hoy vamos a hablar acerca de Ozuna, Daddy Yankee, El Alfa El Jefe, Taligoya, Karol G, Aliani García, Alofoque, Santiago Matías y demás personas del género urbano de la República Dominicana. Y bueno señores, vamos a comenzar esta sesión de noticias con Taligoya, el Tiger. No, no, esta vez no vamos a hacer lo de Pégalo. Esta vez no lo vamos a hacer. Y bueno, les voy a enseñar un preview de un tema de Taligoya, que él sacó un álbum nuevo que les pido que vayan a apoyarlo ya que es el final, el final, el final. Les voy a enseñar un pedacito, un pedacito, oigan eso. Mi público me pide fuego, y al enemigo le doy fuego. El mío nunca ha creído en la compasión, por falta de educación. Mi público me pide fuego, y al enemigo le doy fuego. Incluso a Bad Bunny PR le gustó esta vuelta y le comentó tres fueguitos ahí. A lo que Taligoya le responde, te quiero cabrón, tú si eres fino, cuenta conmigo como un hermano siempre. Hay una amistad ahí entre medio. Y bueno, como si fuese poco, también le comenta de la Ghetto Real, le comenta OG Swag, o Ox Swag. No sé qué significa realmente, yo no manejo esos códigos de calle. Tense quieto, que yo no lo manejo. Y Taligoya le responde con un Daligel. Con loquilo, marealo. Y de la Ghetto Wave le responde con una inyección y un cigarrillo. Al parecer es un cigarrillo, ¿no? Lo que aparece ahí. Y bueno, señores, cambiando de noticias, tenemos aquí a lo que es Ozuna. Óiganme, Ozuna y Cardi B, que se llama La Modelo. Tengo aquí un preview, pero no se escucha nada, simplemente es el preview. Miren eso. Hey, señores. Donde hay una inversión monetaria fuerte, se nota. Ese corto tiene una maldita calidad, una bendita. Dios la bendiga la colaboración, ¿no? Es un decir dominicano, una maldita calidad. Es un decir no de nosotros. Y pues hablo bajito así porque ustedes saben, la hora aquí ya son casi la una de la mañana, señores. Y yo estoy haciendo este video para subirlo mañana, que estamos a 15 de diciembre. Mañana tendrán este video, 15 de diciembre. Bueno, hoy para ustedes, mañana para mí, que estoy a 14. Y nada, esperemos que esa colaboración salga y sea un éxito, pero fuerte, fuerte, fuerte. Y bueno, señores, cambiando de noticias, tengo aquí una chica que canta súper, súper, súper bonita. Que es Karol G o Karol G, que hizo una colaboración con Ozuna. Y bueno, aquí tenemos esas letras, escuchen eso. No, 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 no. Vuelve a decirme lo de siempre, que me quieres pero no puedes tenerme. Hecho lo imposible por hacerme fuerte. Y aunque sea el mismo camino solo me duele. Solo quiero que lo intentes. No me digas que ahora necesitas suerte. De verdad que necesitas que recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente. Si nunca te duele, no te hará feliz. Duele más tenerte que dejarte ir. Prefiero lo siento antes que no sentir. No compensa siempre quedarse que huir. De nada me espero imaginar de mí. Me dijeron ve por todo y fui por ti. Hasta qué momento sí se aprende. Y hasta qué momento se perderá el tiempo solo por seguir. Vuelve a decirme lo de siempre, que me amas pero no puedes tenerme. Tiene un bendito talento esa mujer, Dios mío. ¿Ustedes oyeron esa voz así angelical, bonita, limpia? Bueno señores, venimos aquí con Santiago Matías a los foques Santiago Matías García. Donde hace una publicación donde la vemos ahí subiendo su pie, ¿no? Y dice, Instagram debe de permitir que uno pague para no ver videos de Aliany García y la japonesa. O sea, por un problema que tuvieron anteriormente. Y dice, Aliany García, entonces quiere que desaparezca de las redes sociales. Ok, bien, entonces vamos a contentarte. Pero antes te voy a decir algo ya que eres un locutor de radio y tienes una buena vocación. Te reto a que te enfrentes en un cara a cara debate con esta mujer sin cerebro. Y que le digas por qué tendría que retirarse de Instagram. Vamos, a ver si tienes cojones de hombre profesional y no de un chismoso detrás de una cuenta de Instagram. Ojo, que sea en TV nacional, no en tu programa, que solo lo escuchan dos o tres gatos. Que conste que es él que me provoca a mí. ¿A quién le gustaría ver esto? Comenten sí o no. Y entonces Santiago Matías le responde a ella. ¿Tú sabes contar? Sí. Pues no cuentes conmigo. No cuentes con eso, que eso no va a pasar nunca. Porque Santiago Matías de que no le gusta hacer televisión, no sé qué, no le gusta eso. Y luego Aliany García no se queda callada y le responde a Santiago Matías mostrando todos sus diplomas universitarios o cursos que ha hecho y todo eso. ¿Dónde pone? Me imagino a las personas que estarán en la misma situación. El título más importante es el de cómo sobrevivir y ese te lo da la vida. Y no un papel. Aquí tienen a la sin cerebro porque es lo que yo quiero que ustedes piensen. Pero sé que tengo intelectuales aquí que saben cada paso que doy. ¿Por qué lo doy? Y sé que algunos ya entienden mi ideología de trabajo. Si algún día llegaría a la TV Dominicana, pobres de esos presentadores que están ahí por otros atributos, que no es el de la comunicación. Y si fuera como poco, invitan personas a su programa para ridiculizarla y ganar rating. Ninguno tiene moral. Algunos tienen títulos universitarios. Pero su actitud deja mucho que desear. De lo antiprofesionales que son. Pero no amigos. Mis metas y mis inspiraciones son otras. Llegar a los niveles de las siguientes mencionadas. Nicki Minaj, Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga, Shakira, etc. ¿Cómo? Se los diré cuando esté en el puesto. Que ustedes creen que nunca llegaré. En fin. No todos corren con la misma suerte. Pero es una pena. Hay ingenieros taxiando. Licenciadas cuereando. Y animales ejerciendo profesión. Para más fotos, gira a la izquierda y verás lo que es trabajar realmente. Y bueno, aquí podemos ver a Alianni García cuando dormía en la calle trabajando. La vemos ahí tirada, ¿no? Como que al lado de unas verjas o algo así, ¿no? No entiendo. Y luego la vemos aquí vendiendo pulsera en la Duarte. ¿Qué es la Duarte? Bueno, la Duarte es una parte de República Dominicana. Pero en la Duarte ponen mercadillos y cosas así, baratijas, ¿no? Y luego pone trabajando en la calle. O sea, dando volantes. Dándole volantes a la persona de que vayan a tal salón. O no sé qué. Que vayan a tal barbería. O que vayan a tal tienda y compren una zapatilla. Y ya hagan cualquier cosa, ¿no? Es a lo que se refiere. Y luego subo aquí una fotografía donde se le ve como con un abro rarísimo. Con los volantes en las manos, ¿no? Y bueno, cosa que me llamó la atención. Fue la chica de la derecha, ¿no? Díganme que no se parece a la Real Pomposa. A esta que verán aquí. Esa que están viendo. Díganme que esa cara no se parece. Miren, le voy a poner una aquí y otra aquí. Díganme si no se parecen esas dos mujeres. Tienen mucho parentesco. Tienen mucho parentesco. Para mí se me parecen mucho. Se me parecen bastante, la verdad. Y bueno, señores. Aquí le tengo un video del poeta callejero. Para los que decían que el poeta está abatido. Miren eso. Miren eso. La verdadera fama. La verdadera, verdadera, verdadera fama. Se lo quieren es comer. Quieren es comérselo realmente. Y bueno, señores. Ya para finalizar estas noticias de hoy, 15 de diciembre. Quiero mostrarles este video de Daddy Yankee. Donde está en concierto reventando a una sola voz. O sea, todos haciéndole el coro. Oigan eso. Donde está en concierto reventando a una sola voz. Donde está en concierto reventando a una sola voz. Donde está en concierto reventando a una sola voz. Donde está en concierto reventando a una sola voz. Donde está en concierto reventando a una sola voz. Donde está en concierto reventando a una sola voz. Donde está en concierto reventando a una sola voz. Donde está en concierto reventando a una sola voz. Donde está en concierto reventando a una sola voz. Donde está en concierto reventando a una sola voz. Demasiado duro Daddy Yankee dice Gracias Ciudad de México por cantar conmigo a una sola voz Todos los clásicos y nuevos éxitos Amor y respeto de por vida Fue un honor compartir tarima con todos mis colegas Una noche histórica para el género del reggaetón Y si vamos a los comentarios Vemos donde Wisin pone dos trofeos de oro Y Ozuna PR comenta King, el fucking rey Ay mi madre que no se puede decir fucking aquí Yo no entiendo que le pasa a Youtube conmigo Como que me tienen discriminado No puedo decir mal de palabras, no puedo hacer nada Yo que sé que le pasa a Youtube conmigo El king de lo que es el movimiento Daddy Yankee Leyenda de la música Y nada mi gente esto ha sido todo por hoy Espero que el video les haya gustado Espero que me sigan en mi nuevo canal de vlogs Que aparece aquí Y si quieren suscribirse a este directamente Aparece aquí Y nada señores también pueden abrir este video de aquí Y nada más de ver en 5, 4, 3, 2, 1 Check out Y nada más de ver en 5, 4, 3, 2, 1 Y nada más de ver en 5, 4, 3, 2, 1 Y nada más de ver en 5, 4, 3, 2, 1